¡Suscríbete al canal! Mátamelo, tu caramelo, que lo huelo, ya no puedo ser yo Derrapo por tus curvas como el mamelo, pomelo y hagámoslo en el suelo Cielo, que siendo ateo solo en ti creo, esta shit es mi credo, créetelo Y solo en tu clítoris veo el cielo Se estremece en mi pene y se mece sobre él, merece que la reviente y apodre yo por cel Ella mi secretaria sexy, yo su coronel, ella no bebe de mi leche y no sé el porqué Mis canciones guardan como tesoro en libreta, con sus páginas cada día me lío petas Respeta al rapero que en la calle interpreta sus letras y deja de planear con los grandes sus tretas Con otro retrato te veo por detrás, más maya no importa, tonta tú y tonto yo Por no pensar antes en cortar como único final posible para esta historia de dos Hoy rasgo la voz con crush, libre con cannabis Solo pendiente de hincarle el diente a tu pushy, oh shit mami Pídeme más que soy tu esclavo sexual y sufro si traes no me dejas ir con el señor music Los dos volando a través del universo, tu toto lo tomo como café en espresso Tan caliente que me quemo y me hacen preso, uso la lengua para enamorarte inverso Me siento fumado, me siento excitado, fumo a whiz con ella mientras estamos follando Tú eres mi Robin, no por ser ladrón, sino porque flechaste al arquitecto de tu corazón Tienes razón amor, no soy perfecto, ni lo intento, ni pretendo ser lo que quiere el resto Soy raro, grotesco, apasionado y un ciego por seguir creyendo en algo que no veo desde hace tiempo No siento perder sentimientos, no me arrepiento, pienso en lo siguiente que vendrá contigo al lado Tiro un dado y me quedé mirando a tus ojos, no importo el resultado Junto a ti ya he ganado en polvos y en momentos Como colocan la raya de sus ojos claros, para mi cora y mi cora se ha quedado en paro Levito al imaginarte conmigo a mi lado, con un abrazo que hace la unión de nuestros lazos Reviento mi alma si no digo te quiero, si te veo y creo que estamos en el cielo Solo quiero decirte el miedo que tengo por no menos de mayores junto a nuestros pequeños Es soñar despierto, tenerte cerca, mírate, mírame, te guiño y cierras la puerta Vestillo y vamos pa' allá, saco cogollos, los trituro y preparo pal de antes de follar Como nos gusta lo que otros odian, como hacemos hoy dos sordos a los necios que asocian Esto con una relación tóxica que se etiqueten adelante, tú y yo siempre en plena concordia cósmica Solo veo tu imagen que reflejas en mi espejo, ella tan hermosa y yo algo tan inquieto En ciertos momentos de lamentos no me quejo, porque sé que contigo mi mundo siempre es perfecto Y es que no me importa lo que haya de distancia, no quiero perder la conexión de nuestra magia Tú siempre serás la emperatriz de mi galaxia, por ello soy feliz y le daré a Jesús las gracias Agradeciados los dos por quedarnos sin voz entre gemidos Le encuentro el sabor a tu cuerpo, lo siento como el buen pleno Mis cinco sentidos perdidos en ti, latidos que se entrecorta Tampoco me importa que piensen de mi estar contigo, me reconforta, tú tan despierta, yo tan dormido, pido ser otro Y tú seré otra, a escapar y empezar lejos de este alboroto Poco a poco me fui haciendo un hueco en el laberinto de tus ojos Mejor dejo las quejas y me convenzo, no podemos no ser nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!